Por el camino que va a Cartagena Cuando salimos de Vallesubar Cuando pude encontrar a mi negra Que yo había perdido por el Majahual Sin mi negrita yo me siento solo Porque sin ella no puedo bailar Bailar el porro como ella lo baila Solamente lo hacen ahí en Bogotá Miren a mi nera, miren a mi nera Pa' bailar el porro nadie me salió tan buena Miren a mi nera, miren a mi nera Cuando baila porro yo me siento en Bogotá Uy, mueve la pollera cuando mueve la cadera Baila tocoñao allá en el centro de la rueda Yo sin mi negrita mejor quisiera morir O mejor me caso y me la llevo a Medellín Mueve la pollera cuando mueve la cadera Baila tocoñao allá en el centro de la rueda Yo sin mi negrita mejor quisiera morir O mejor me caso y me la llevo a Medellín Dice, señor, ándale mi nera Vamos a Medellín, chica Miren a mi nera, miren a mi nera Pa' bailar el porro nadie me salió tan buena Miren a mi nera, miren a mi nera Cuando baila porro yo me siento en Bogotá Mueve la pollera cuando mueve la cadera Baila tocoñao allá en el centro de la rueda Yo sin mi negrita mejor quisiera morir O mejor me caso y me la llevo a Medellín Mueve la pollera cuando mueve la cadera Baila tocoñao allá en el centro de la rueda Yo sin mi negrita mejor quisiera morir O mejor me caso y me la llevo a Medellín Mueve la pollera cuando mueve la cadera Baila toco Ñagua allá en el centro de la rueda Sin mi negrita mejor quisiera morir O mejor me caso y me la llevo a Medellín Mueve la pollera cuando mueve la cadera Baila toco Ñagua allá en el centro de la rueda Sin mi negrita mejor quisiera morir O mejor me caso y me la llevo a Medellín